Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex Omar de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio de hoy vamos a hablar rapidito de lo que aconteció en el evento de WWE Fastlane versión 2023. Omar, estos son de estos pay-per-view que son como medio relleno. Relleno y contestación. Son una contestación, reacción directa al evento pasado de WWE. Sí, sí. Pero la cosa es que fue un evento con luchas que podías haberlo visto en un SmackDown o en un Raw. Eso te lo voy a decir con mucha sinceridad. Y yo te voy a decir la verdad. Dependiendo la demográfica de la gente. Yo voy a hablar de nosotros los latinos, los puertorriqueños. La gente que vio este evento fue por una sola razón. Por Carlitos. Fue por Carlitos y terminaron con un sabor amargo porque después de haber aguantado a Carlitos tanto tiempo para sacarlo de esta manera, que en cierto modo hay que dártela porque tú lo habías mencionado. Tú habías mencionado que Carlitos podía llegar como parte de Lucha World Order y llegó, llegó parte de ellos, del grupo. Vamos a ver si le quita el liderazgo a Rey Misterio y se vuelve el líder. Que eso era lo que habíamos hablado en los episodios anteriores, pero por lo menos llegó como parte del grupo. So que la historia está por ahí cocinando. No fue como que traicionando a Rey. Fue ayudándolo, pero no se sabe si la traición venga más adelante porque el mejor trabajo de Carlitos no es de técnico, es de Rudo. Exacto. Pero realmente el evento estuvo ahí, pero lo de Carlitos esperábamos algo un poquito más. Después de haberlo guardado tanto tiempo, fue como muy porquería. La canción nueva no está cool. La gente se tardó en reaccionar. Carlitos luce espectacular físicamente, pero realmente se esperaba un poquito más. Yo creo que si lo habían guardado tanto, lo vi como un desespero. Como en el otro lado salió, pues nuestra única persona que podemos tirar es él. Vamos a tirarlo. Mano, yo, 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 mira, y tenemos que hablar en orden de la lucha. Vamos a empezar con lo de Carlitos. Mira, vamos a, y después brincamos a la de Codis. Aquí no hacemos lo que nos dé la gana. Realmente la lucha del Latin World Order contra los Street Profits y Bobby Lashley, es una lucha de máximo dos Kenepas. Fue una lucha malísima. Fue una Kenepo o dos, como mucho. Dos Kenepas, qué sé yo. Hasta antes de la llegada de Carlitos. Sí, sí. Porque realmente la única novedad fue lo de Carlitos. Y no fue la gran cosa, por lo que estamos diciendo. La música no es la que tenía que haber sido. Si llegase en la anterior, la reacción hubiera sido mejor. ¿Por qué rayos? Y eso es algo que... Y es idiota, Alex, porque en Puerto Rico cuando tú fuiste al SummerSlam, ¿con qué canción salió Carlitos? Bueno, por la de él, con la original. ¿Por qué le tuvieron que poner esa canción? Que parecía una canción de karaoke genérica latino, de esas latinas gringas que... ¿Tú te acuerdas? De Crucero, de Carnival. ¿Tú te acuerdas el anuncio de Eva Cardí? De Ramón, te atiende. Eso fue lo único que me acordé. Carlitos, te atiende. Y sale él ahí haciéndote una piñita colada. Una piña colada con una sombrillita. Y de hecho, eso ha sido prácticamente la reacción de todo el mundo que ha hecho Plataforma. La canción le quita, le resta bastante, porque la realidad del caso... Sí, rápido sale la pantalla Carlitos, pero sale esa porquería de canción. Que prácticamente es como si fuera un Joker. Una canción de un Joker. No, la gente ese tal no está en reaccionar. Mejor pop tuvo cuando salió en Royal Rumble y cuando salió en Puerto Rico en Backlash. Que esto es prácticamente un Backlash 2.0. La única diferencia que la de Backlash fue porque estaba Bad Bunny y qué sé yo. Pero sigue siendo con lo mismo de la LW hoy. Sí, la LW. Que de hecho, si ibas a seguir la cuestión con lo de la LW. ¿Por qué carajo entonces no lo trajiste antes de otra manera? Y esperaste ahora, a última hora. Yo lo que pienso es que no sabía ni qué hacer con él en todo este tiempo. Y como Edge debutó en el otro lado, dijeron, mira, necesitamos a alguien. Solo tenemos dos personas que podemos tirar. Jake Cargill o Carlitos. Tírate a Carlitos. Por eso te digo. Y ya había leído de que supuestamente Carlitos se supone que empezara a luchar desde el principio. Como una lucha regular. Y hubo problemas con la canción. Yo quiero pensar que la canción fue una canción que encontraron última hora en YouTube para rellenar. Y entonces, en SmackDown, cuando él haga su debut, porque él va a pasar para el brand de SmackDown, él entregó la canción. Y ahora más que oficialmente, TKO le dio el 99% de dirección creativa a Triple H. En otras palabras, Hunter tiene más poder que Vince en decisiones creativas. Si la gente, la demográfica de la gente es que qué porquería de canción, yo espero que Cargill entre con la canción que es, brother. Claro. Porque realmente la canción es de Dovidor Luby como quiera, ¿entiendes? Claro. Vamos a ver qué realmente va a pasar. Dos que nepa esta lucha. Sí, dos que nepa. Vamos entonces con lo que abrió el show, que fue la lucha de los Tacting on Disputed. En la pareja, dispareja. Sí, los borrachones de Cody y Jey Uso. Más me disfruté la conferencia de prensa. Ellos parece que hicieron un par de palos. Sí. Muy borracho. Contra el Josh Mendei. Yo te voy a decir una cosa. Yo no me esperaba que ellos ganaran. Yo tampoco. No obstante, tiene sentido. Mira, mi gente, mira lo que estoy diciendo. Tiene sentido porque Sammy Zane y Kevin Owens, que son los luchadores que tenían esos campeonatos, originalmente saben que tienen ese disgusto con Jey Uso. Ellos tampoco estaban muy contentos, especialmente Kevin Owens, de que Cody, ¿verdad? Si no sé, que el poder que tenía Cody aquel día, trajera o presentara a Jey Uso como individual. No lo habíamos criticado. Qué poder de qué poder. Si Cody no era ningún GM ni nada por el estilo. Simplemente Cody, vamos a ser honestos y te voy a decir algo. No sé cómo tú lo viste ni cómo lo percibiste, pero realmente yo percibí que Serrolin puede ser el campeón, pero la cara de la empresa ahora mismo es Cody. Tú sabes, Cody es el luchador que la gente ama, que la gente aclama. Cody es la estrella, la superestrella. Incluso los propios comentaristas te hablan y te dicen no podemos menospreciar a este, a este, pero te están vendiendo a Cody como si Cody fuera la superestrella más grande de la historia. Cosa que está bien porque Cody es un caballete, pero me entiende, este, tampoco es que, que es Dios, me entiende. Es un súper luchador y ha hecho gran trabajo desde que está en WLUIS, pero vamos a ser honestos. Tú sabes, esa lucha fue una lucha normal, tampoco fue una lucha súper brutal. Al más que se la tengo que dar ahí fue a Finn Balor que hizo ese pegamento y Cody y Finn Balor. Se nota que tienen una química espectacular y, mano, Jey Uso es un súper caballo. Él siempre va a lucir bien, igual que Damien Priest, pero son complementos de los otros dos. Sí, y yo te voy a decir una cosa. Ahora, esto de los campeonatos mundiales en pareja, lo único que se me ocurre es para que haya una rivalidad con Sami Zayn y Kevin Owens, todo. Si es para eso, yo no tengo ningún problema. Porque, 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 porque yo, mira, yo he escuchado a mucha gente, he escuchado podcast, he visto comentarios. Entonces tienen esta mentalidad, ah, pues ya a Cody le bajaron el ranking, ahora lo tienen con este campeonato. Gente, a veces, el gran campeón es un proceso que tú, de aquí a WrestleMania, si todavía el plan es Cody, ¿qué tú lo vas a mantener haciendo por todos estos meses? Nada. No, no es solo eso, sino que Cody ahora mismo, sin campeonato, es más importante y más relevante en la empresa que lo que es el rolling, que es el campeón de ese lado. O cuando se acabó la lucha, ¿cómo estaba el público? Súper high. ¿Verdad que estaba tan pompeado? Súper high, pero, pero no te cosa, tú sabes, el mismo Cody le dice a Jay, ponme el cinturón. Entonces Jay le pone el cinturón en uno de las correas en la cintura a Cody, Cody se trepa arriba y Jay se queda abajo, tú sabes, como que. Y entonces los comentaristas están diciendo como, tú sabes, como si gracias a Cody es que ganaron. Pero se olvidan que Cody también ha sido campeón en pareja múltiples veces, pero Jay muchas más. No, claro, claro. De hecho, me gusta, me gustó Michael Cole como narró en el evento y él dijo, él dijo cosas que tú jamás puedes pensar. Él dijo el primer líder de Bullet Club contra otro que fue líder del Bullet Club luchando contra ellos mismos. Y Corey Graves dijo, sigue diciendo esas cosas para subirnos el Twitter. Hubo mucha, esto ya, ya Dovido Luis lleva haciendo esto ya a par de días. Corey, Corey Graves. Pero te has dado cuenta que eso lo están haciendo desde que son TK Joe. Sí, y no son eso. Antes de TK Joe, eso no pasaba. No, no, es verdad que no. Están haciendo eso y Corey Graves lleva ya días diciendo frases que son de CM Punk del pasado. Ajá. Pero lo está, lo está diciendo. De hecho, Nakamura hoy le hizo un GTS a Misterio. Son diferentes cosas. Están haciendo, que tú lo veas así. Pero esto no es, esto no es casualidad. Corey, Corey es una persona bien inteligente. Claro, y un súper, uno, el mejor ahora mismo. Y Dovido Luis, el viajecito ese del regreso de Bray Wyatt, que paz descanse, con cositas chiquitas y detalles, le funcionó tan bien. Y Corey ha tenido el trabajo de decir frases de Ring of Honor, frases de cuando se, hay mucho, mucho, mucho. Yo no dudo que CM Punk vuelva. Sí, 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 que eso es tema para otro día, que lo hemos hablado ya. Ahora bien, es que este pay-per-view lo que vale la pena son los chismes más que las luchas. Cuando tú viste en el pre-show que Jake Cargill entra y llega y Triple H la recibe, ya esto no es que ella llegó para ser un estudiante más del Performance Center. No, la están aceptando como una superestrella. Ya, loco. Nosotros un año atrás lo dijimos. Esta mujer, no importa cuán verde o no esté en el ring, tiene ese. Tiene el porte de superestrella. Y no nos equivocamos. Y tiene lo mejor de todo, que tiene presencia y tamaño. Carisma, porque ella habla muy bien. Lucha decente. Lucha decente. Te digo más. Esa mujer lucha mejor que Raquel. Claro. Y eso es mucho decir. Claro. En cuestión de verdes con verdes. Y ella se pica de verde lo que conoce aquella vez. Y qué vamos a hacer cuando tú la veas a ella del frente con Ria Ridley, que es una mujer que tiene el cuerpo para irse de tú a tú con Ria. Sí, sí, no, yo no. No, cuando más, por eso ya, los luchas que ella pueda tener, ella como atracción con las grandes, las Becky de la vida, la Charlotte, la Bianca, la misma como la misma Ria, que fue la primera que mencionaste. No, esto va a estar duro. Y si te digo más, ella tiene que ir con la misma mentalidad. Ella la tiene que correr con el mismo flow de que ella ganó. No, tienen que seguir el personaje de ella, de que ya no pierde, tú sabes, tipo Goldberg. Sí, sí, y debería funcionar, debería funcionar. Realmente, aunque tú no lo creas, yo se los dije, y tú lo dijiste, Gerardo, el año pasado, esta mujer va a hacer dinero en WWE, y mira, porque es que lo tiene, tiene el prototipo de una, de un talento. Lo que decíamos de Late Night, que era cuestión de tiempo. Sí, no, de verdad que sí. Oye, el Triple Threat Match por el campeonato de WWE. Antes de eso, las kenepas de Cody y este. Ah, verdad, mira, sabes que yo le voy a dar tres kenepas, tres kenepas. No más de tres. Fue una lucha muy larga, pero tres kenepas duró como 20 minutos, brother. Pero yo creo que fue a propósito. Y fue entretenida para abrir el show. Sí, sí, porque el público estaba bien pompeado. La canción de Cody, cuando hacía, wow, y la gente estaba ahí. No, no, de verdad que sí, de verdad que es muy buena lucha entretenida. La tercera lucha, Ayo Sky derrota a Asuka y a Charlotte. La mejor lucha de, para mí, fue la mejor lucha de la noche hasta la de Rolling Nakamura. Y con todo y eso, la puedo poner ahí, ahí, estuvo buena, pero no estuvo a la altura de los nombres que teníamos. Tú sabes que estos nombres, que era para haber dado un clásico, una lucha de Resermenia. Y la lucha estuvo ahí, tres kenepas y media, tú sabes, raspando las cuadras. Sí, sí, este, pasó mis expectativas, pero no fue el luchón. Y yo esta lucha sí le voy a dar tres kenepas y media, me voy contigo también. Y te diste cuenta que aquí, Charlotte, no sé si es que estaba lastimado, pero el break mayoritario se lo dieron a la japonesa. Sí, y vamos a ser realistas, es bien complicado. Cuando tú tienes a Charlotte y a Asuka, que son ya élites, y tienes a una Ioskai, que es una muchacha que todavía... Otra élite, una caballota. Sí, que es otra caballota más. Es bien complicado el macheo del triway. Yo realmente, yo no hubiera hecho un triway, yo hubiera puesto la lucha... Me recordó, tú te acuerdas un triway que hubo una vez que era Benoit, creo que era Triple H y quien era el otro, Michaels. Sí, yo creo que sí. Que era un triple tri como que bien difícil de quién carajo va a ganar, porque los tres están parejos. Pues así yo me sentía en esta lucha. Me recordó ese triple tri porque yo decía como que, diablo, esto es un triple tri que cualquiera puede ganar. Pero pues, qué bueno que todavía confían en la muchacha. Le están dando el break porque las otras dadas ya han tenido el título mil veces. De hecho, yo me alegro por Charles Fleur dejarse planchar, brother. Sí, le hizo el favor. Le hizo el favor, le hizo un gran favor. No, y viste, pero viste cómo lo justificaron con la archienemiga, con Bayley. O sea, tampoco es que fue 100%... Sí, claro, claro, no fue que fue limpio uno contra uno. Eso va a pasar eventualmente, tú sabes. Así que está cool porque ahora te pones a Charles contra Bayley, como que me costaste la lucha. Y pues puede seguir otra, una revancha de las dos japonesas. Exactamente, exactamente. Bueno, la próxima lucha. Esto fue una lucha, otra de las luchas para seguir elevando a LA Knight. John Cena no la necesita. Y esto del Bloodline, pues ya prácticamente ya está desintegrándose. Porque esto era una lucha para dos propósitos. Lo que tú acabaste de mencionar de LA Knight y el otro propósito es recuperar el tiempo perdido con solo Psicoa. Porque tenían a solo Psicoa aquí y la misma historia del Bloodline lo jodió. Y ahora están tratando de recuperar lo que habían hecho con él. Porque él sobre un tipo como John Cena, John Cena vendiéndole exageradamente y él haciéndole cosas casi humagas. No, mano, esta lucha yo no le doy más de dos que NEPA. Dos que NEPA también. Yo no le doy dos que NEPA. Porque realmente ya después el final es el Cena de siempre y todo. Y el A9 me sentí viendo a D-Rock con Cena. Sí, sí, por eso ya pues el A9 pues obviamente pues tiene ese feeling de Stone Cold, Rock, Cena, Style, con lo mismo pues tú sabes, para venderlo. So, de hecho, creo que, no creo, va a pasar Roman Reigns este regreso otra vez a SmackDown esta semana. So, vamos a ver porque obviamente pues él lleva sin luchar desde agosto porque él se lastimó legítimamente. Entonces, sé que fue cierto que pues, mano, ya hasta uno se lo olvida que él está ahí. O sea, no, no, llevo, si no te das cuenta, no es que no estás en esta situación como coño, hace falta Roman. Es como que se te olvida Roman. Sí, sí, porque la historia ya la jodieron. Si no hubieran jodido la historia, pues todavía tenía relevancia. Yo te digo, ma, el hecho de que desde WrestleMania, él no defendió el título hasta SummerSlam y el SummerSlam lo pusiste a luchar contra un uso, uno contra uno, le restaste bastante. SummerSlam se supone que era que tú le pusieras un caballo duro, tú sabes, para eso. Pero nada, tú sabes, ya eso se habló. Oye, vamos entonces para el Main Event, brother, por el campeonato World Heavyweight Championship. Ser Rolling contra Nakamura, un last man standing. Mi opinión, ¿verdad? Puede ser que la tuya sea diferente. Fue la lucha de la noche. Fue una muy buena... Fue la lucha de la noche, pero no fue el ramillete que hubiéramos esperado. No, no, no. Esta lucha, esta lucha yo le doy cuatro que nepa. Realmente, no es nada... Cuatro que nepa, tampoco fue nada del otro mundo. No es ninguna novedad, pero como quieran... Pero fue buena, fue buena. Fue buena por el simple hecho también de que Nakamura y Ser Rolling han creado una excelente química en el ring. Desde el inicio. Te digo más, me disfruté más eso que estás diciendo. Esa química cuando entran, que este está vestido con la chaqueta esa bien loca, y el otro de blanco, las miradas, la novela. Me sentí así en esas partes, como cuando estaban allá por el público. Y están con esos careos. Fue más la historia que contaron, que me gustó, que la lucha que dieron, por decirte así. Aunque tengo que admitir que estuvo cool lo de la escalera y lo de las mesas, estuvo nítido. Las mesas allá de la parte técnica, allá nomás lo vi flojo. La parte que están por las gradas, que se cae ese rolling desde como de un segundo piso. Hay unos videos que pusieron un matre. Obviamente, una vez se cae, quitan el matre rápido. Pero obviamente tú no lo ves si lo estás viendo en la televisión, pero la gente que lo está viendo desde el otro lado, ponen el matre. Así que a Dovidoli no le importa el blooper o no, porque ellos dicen esto. Nosotros nos interesa. Que esta es la parte de que a Dovidoli, a veces hay que tuve la madurez que tienen sobre una compañía como EIW. Vamos a proteger al luchador a toda costa. Número uno, y número dos, esto es para la televisión. Porque la televisión es donde nos está dejando el verdadero billete mundialmente. El que pago aquí y viola taquilla, le importa tres puñetas porque es como quiera. Sí, porque el público que va a ver Dovidoli sabe que esto no es EIW, que en EIW hubieran puesto un matre de clavo. Y se tiraba Morley de espalda. Y se tiraba Morley y no le importa un caramba. O Darby, que tiene la espalda fastidiada. Que ponen un matre de clavo y chávate. Pero aquí no, aquí es. Para la televisión, la gente va a pensar que cayó a un concreto en India, donde nos están dando millones, en Japón, donde están... Ahí, tú sabes, pero en el público. Digo, mira, pues, qué sé, Chávez, ustedes saben que esto es de embuste. No nos vamos a lastimar a nuestros luchadores. Pero fue una buena lucha. Fue una buena lucha. Se dieron con todo. No hubo sangre. Solamente hubo, le escupió el Miss rojo. Ahora, estuvo cool eso. No puede haber sangre en esta lucha salvaje, pero el Miss casualmente era rojo. ¿Sabes qué? Yo pienso que es como... No sé si me equivoque. Para mí me está que esto de... Leti y que yo con ellos les va a dar la libertad de volver a sacarle un poco ese tipo de cosas de pro wrestling. ¿Sabes? Puede ser. Como que ese tipo de sport. Pero si a WWE... Porque WWE no dejaba ver red. En otra ocasión, el Miss tenía que haber sido verde, azul, negro, pero no podía ser rojo. Y esta vez fue rojo. Es como que vamos a tirar un Miss rojo que se veía como si... Si te diste cuenta, la boca de Nakamura parecía que era sangre. La cara de Rawlings también. Yo creo que para eso mismo, para la parte... Para que se vea la parte visual de que tú estás en una lucha que se vale todo y eso. Y yo pienso que quizás como una prueba de si no se quejan mucho, podemos empezar a subirle el tono por aquí. Ojalá sea así, porque yo siempre he dicho que lo que jodió WWE fue volverlo demasiado PG. Sí, sí, sí. Es que todo en extremo no es bueno. No todo en extremo no es mucha sangre. Sí, 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 no es que queremos sangre todo el tiempo, pero si es una lucha sangría, este, como esta, una lucha, un last man standing, que haya un poquito de sangre en que sea, pues es creíble. Exactamente. Oye, este... En este evento, del 1 al 10, ¿cuántas Kenepas tú le das? Hermano, yo le tengo que dar 6. Ok, yo le voy a dar este... Bueno, sacando cálculos, no hubo Kenepa podría... Yo le voy al 7, yo le voy al 7. No, no, no... Yo le doy 6, porque solamente la de mujeres y la última fueron las únicas que fueron buenas. Bueno, el resto de las peleas fueron... Para ser justo, ¿verdad? Y no es que voy a defender... Hermano, está brutal, 5 luchas nada más. Lo que pasa es que fueron 2 luchas largas. La primera duró un montón. Sí, por eso es que la primera duró 20 minutos, la otra más... La última también. Más lo que se tardan en los videítos, más lo que se tardan en las estradas, tú sabes. Próximo evento, Gorlo, va a ser Crown Jewel, el 4 de noviembre, allá con el Arabi Villetu. La lucha confirmada que tenemos por el momento es la de Seth Freaking Rolling contra McIntyre por el World Heavyweight. Brutal. No sé si nuestro amigo Roman Reigns va a defender su campeonato. ¿Contra quién? Yo sé que se había rumorado hace un par de semanas atrás de que si lo ponen, que va a ser contra AJ Styles. No es que la lucha sea una lucha con ninguna novedad. Creo que en algún momento la hemos visto luchar en otras veces, pero no deja de ser entretenida. Esto es yo, quizás porque soy fanático de AJ Styles, quizás no estoy hablando con objetividad. Lo que pasa es que es triste porque no le están dando el lugar que se merece a AJ Styles. No, no, y obviamente se sabe que va a perder. Pero por el otro lado, si por lo menos lo están considerando contra Roman Reigns, es que ellos saben lo especial importante que es él. Eso sí te lo voy a asegurar ahora mismo. Vamos a ver. Ya imagino que en noviembre 4 de aquí, que se está grabando esto el 9 de octubre, ya pues tienen por lo menos casi un mes para abrigarlo. Las cosas hay este podemos este pensarle que quizás como en Arabia son lo que les da la gana muchas veces. Si este va a ser el momento de que Damien Priest canje el Morning The Band, como trató de hacer el Monday Night Raw hoy, pero Druma Kentair no lo dejó, le quitó la maleta, la tiró para el carajo, para la entrada, le quedó bien brutal. Y vamos a ver si esas cosas van a pasar. Y nada, de ahí partimos. Te imaginas, gana Druma Kentair el campeonato, tipo Rowling cuando canjeo con Brock y con aquel, llega al final cuando McIntyre va a ganar y le gana a McIntyre, o McIntyre gana el título y se lo quita simultáneamente este hombre. Yo creo que algo así puede pasar. Sí, porque le das la esperanza a la gente que McIntyre es el campeón. O que va a ganar y ahí que llegue el otro. También, lo que pasa, yo he visto a Damien Priest que ha cambiado un montón, ha mejorado y lo están trabajando como una superestrella. Y lo veo en ascenso, pero todavía tú me lo pones con Finn Balor en pareja y todavía Finn Balor se ve superior a él. Él puede ser un buen campeón transicional, me explico. Vamos a imaginarnos que él termine con el campeonato allá en Crown Jewel, noviembre, noviembre 4. El Survivor City no creo que no lo va a defender o si lo defiende gana. ¿Verdad? Porque el Judgement Day siempre va a estar ahí. Y entonces, diciembre lo tiene, Royal Rumble lo tiene, antes de WrestleMania. Perderlo. Para el Elimination Chamber por ahí. Ahí es que él lo pierde, lo va a perder en una lucha de esas de Elimination Chamber, para entonces darle a otra persona, de no ser que esto funcionó con JBL, porque cuando JBL gana el campeonato la primera vez, la primera vez que él gana, las primeras semanas, era como que, diablo, no cliqueo contigo, como que no te pegas, pero él se ganó tanto. Con las promos, semana a semana. Las promos, las luchas y la reputación, que después te decían, este hombre es un gran campeón. Si Dovidor Lui lo ve con el campeonato, y de momento lo ves como un gran campeón. Bueno, ¿te acuerdas qué pasó con Jim del Mahal? Jim del Mahal le dieron el título porque se puso en condición, porque mejoró y todo eso. Y después terminó hasta ganando la Randy Orton, ¿te acuerdas? Teniendo riñas con Randy Orton, con un montón de luchadores. Le ganó, iba a par de gente, le ganó a par de gente. Y terminó siendo campeón, un montón de tíos. Y el que se lo quitó fue el mismo AJ Starr, que está bien, porque fue AJ, no fue cualquier. Exacto. No fue una, yo no sé, lo de Damien Priest es un experimento cuando le den el campeonato, pero entonces, como está corriendo ahora mismo el George Mandate, no se ve como el líder de George Mandate, porque es lo que tú acabas de decir, porque si tú me lo pones al lado de Finn Balor, el Finn Balor es el líder del líder. Y todavía cruza, eso luce superior. Sí, sí, y eso vamos a ver como una cosa de no ser que hagan el Civil War, que entonces una vez él tenga el título, pues sea Finn Balor que se va a engañar y Finn Balor termine con el título. O que Damien Priest gane el título, Finn Balor y él vayan a una riña. Sí. porque yo lo veo así, sí, sí, también pueden hacer eso. Y que Damien Priest se quede con el George Mandate, porque si tú me dices Finn Balor no necesita el grupo, pero Damien Priest sí. Exacto, exacto, es más, ya Finn Balor que no estén más grupos ya. El mejor grupo que estuvo se llama Bullet Club. Así mismo. Así mismo. Y con eso vamos a cerrar. Gente, gracias por apoyar a la Trifulca Media. Y te lo voy a decir con mucha sinceridad. Nosotros, este proyectito desde el 2019 que lo hemos hecho con mucho cariño, mucho amor y con paciencia. En el 2023 hemos logrado muchas cosas gracias a ustedes. Seguimos con las suscripciones de YouTube. Es una plataforma que le damos mucho cariño, pero no es la plataforma que más nos consume, que es el podcasting como Apple y Spotify. Gracias también a todas esas personas. Sigan apoyando eso. Y lo que son las redes sociales, estamos muy agradecidos con el apoyo que nos han dado en todas las redes sociales, pero más en Facebook que llegamos ya a los 24 mil followers desde el 2019, poco a poco, orgánicamente. Nosotros no, esto es sin trampa, pusimos un post dándole evidencia, de verdad, esto debe es real porque mira, esta es la cantidad de gente que nos ve, los rich y las cosas y realmente la gente le ha gustado esa nueva fórmula de redes sociales que hemos hecho con videos clásicos de cuanta cosa y nuestro contenido original de pedacitos de podcast que hemos hecho y cosas. También cuando cubrimos un evento de lucha libre o otra cosa, pues lo ponemos allí porque somos un, un fanático compartiendo lo que nosotros vivimos de experiencias y eso es lo que yo creo que ustedes tengan también. Así que gracias. Somos más que lucha libre, a pesar de que también nos ven que siempre le damos duro a la lucha libre, también estamos haciendo cosas con la música urbana, también con las artes marciales mixtas, con el cine y la televisión. Recientemente hicimos un episodio hablando de la serie Winning Time de los Lakers que estuvo en HBO Max, tremenda serie, altamente recomendada, esos dos seasons. Si ustedes quieren ver la reseña que nosotros hicimos, Ale, Gerardo y yo, estuvo muy buena la reseña, ahí hablamos de la serie, lo que nos gustó, lo que nos impactó, cómo los personajes de la vida real se parecían a los mismos actores, fue un casting bien hecho, bien escogido, cómo la serie estuvo bien y lo que nos hubiera gustado, que hubiera seguido la serie si no lo hubieran culminado, pueden pasar a ver esos episodios, también las diferentes reacciones de canciones urbanas que hemos estado sacando, visítenla, cuando Baboni saque el disco nuevo lo escucharemos y vendrá la reacción también del disco. Ah, no, Babi, tú sabes que eso va a pasar, así que estén pendientes a nuestro contenido con mucha variedad, así que yo creo que no hay más nada que hablar de parte de Omar y Alex, hasta la próxima.